Vamos a continuar dando la presencia, por supuesto, al ballet Nueva Juventud. Claro que sí, que está haciendo presencia el día de hoy con estos bonitos bailes para todos ustedes en esta bonita tarde, por supuesto, directamente de Axa Busco. Así es que bueno, pues nosotros damos inicio. Fuerte el aplauso, que se escuche bonito. ¡Gracias! Claro que sí, y esos aplausos, que se escuchen bonito para eso, ¿no? Este bonito ballet. ¡Gracias! 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 Y esos aplausos, que se escucha bonito, claro que sí. Continuamos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.